Hey chavales de Youtube, mi nombre es Desterpey y aquí estoy en la misión protección digital de Security Service que es la misión de los Rocket Baltic, esos coches que tienen un reactor detrás y ¡boom! vamos, que va como la hostia, va súper rápido así que nada, vamos a jugar un poquito se han unido 4 guiris, que no sé quiénes son, lógicamente, son guiris no los tengo como amigos, pero bueno, si vosotros queréis jugar estas misiones o carreras en general conmigo, pues nada, me agregáis a la Play, yo acepto a todo el mundo y jugamos juntos a estas cositas, ¿vale? y muchas más cosas si tenéis otros juegos también, ¿vale? sobre todo el Ghost Recon, que acaba de salir y bueno, por si no os habéis fijado, pues he cambiado mi fondo no es que lo haya cambiado en sí, sino que me he mudado y bueno, pues como me he mudado, tengo aún todo un poco por poner por eso también he tardado un poquito en grabar de nuevo por la mudanza y por un poco, también estaba tocando un poco la garganta y bueno, pues un poco de todo, ¿no? pero sobre todo por la mudanza, pues no he tenido mucho tiempo he tenido una semana loca, loca, loca de transporte y bueno, pues tenía que poner la Play, tenía que poner todo, ¿no? pero bueno, ya estoy aquí, poco a poco iré volviendo a decorar mi habitación esta vez ya es más habitación mía que otra cosa, ¿vale? no va a haber ni cama, o sea, solo es una habitación de juegos que la verdad es que tenía muchas ganas de tener una habitación así, solo de juegos y bueno, ahora ya vamos a jugar y vamos a grabar y vamos a ver lo que me gusta a mí vale, me pone que hay cuatro coches, somos cuatro personas o sea que no creo que haya problema en cogerlos venga, chicos cada uno que coja el coche que quiera espera que tu equipo suba los RocketVoltik bueno, pues vamos a ver qué es lo de dónde hay que ir ve por aquí, ya que la ha roto, ¿eh? tenéis que encontrar a los agentes y seguirlos de cerca tócate los huevos ¿dónde están los agentes? ¿ves esto? vale, ese va, voy a D venga, voy a D espero que se coordinen todos para seguir cada uno a uno ya veremos, a ver si no se hacen un lío y van dos a por el mismo hackea los objetivos ¿cómo los hackeo? hostia, espérate que a lo mejor yo estoy yendo pero está vale, por lo que veo está en movimiento y me dice que vaya por aquí perfecto pues nada, vamos por aquí en principio que yo creo que todo el mundo va bien ¿ves? hay dos que van a por el B este no sé por quién va no va por nadie, se va a haber ha chocado nadie va por A y nadie va por C muy bien todos van a por B no sé si es una buena táctica o mala táctica porque no lo he hecho nunca esta misión pero vamos, yo creo que cada uno debería ir a por uno supuestamente habrá que estar cerca del objetivo para ir hackeándolo vamos a ver qué tal entonces no entiendo muy bien lo del reactor supongo que saldrá más tarde el porqué del reactor pero bueno yo voy a meter un poco de prisa para llegar antes ahí está, ahí está la verdad es que si me sale bien esta misión me saldrá más barato el coche y me lo compraré más que nada por tener un poco más de colección ya que no voy mal de dinero no se ve porque está mi cara ahí pero tengo 10 millones y tengo reservas vale, también tengo reservas por ahí a ver dónde está hackea abre la aplicación de hackeo anda, mira ah, vale oh, qué putada vale, ya entiendo, ya entiendo venga, venga vamos agachados por si acaso venga, vamos, vamos toma toma, toma el porculo y ahora sí que sí a reventar cabezas vale, perfecto pues, ¿dónde vamos ahora? vale, uno va por C van dos por C pues yo voy a ir a por A a por A qué tontería vale, vamos a ello vamos a meter un poco de turbo voy a meterme un poco de de blindaje si me queda ole, me queda me queda vamos a meternos ahí más nitro de esta rara de reactor yo creo que sí que lo podemos conseguir tiene buena pinta el tema ahora ya que llevamos dos y hay dos ya que van a por el mismo bueno, lo de lo de que vayan dos a por el mismo la verdad es que no lo veo como buena buena táctica ahora lógicamente sí ya que solo quedan dos pero uno uno por cada uno hubiera estado mejor hubiera sido mucho más rápido el hackeo vamos, vamos ya estoy ahí ya estoy ahí me queda poco para llegar a A lo tengo que tener por aquí enfrente wow vamos, vamos, vamos ya me queda poco me queda poco vale y no hay nadie con él muy bien todo me lo dejan a mí menos mal que la misión es mía jaja y quien se va a llevar el descuento soy yo bueno pues nada ¿dónde está el hackeo este? ahora hey vamos, vamos poco a poco ajá toma, listo y me han matado no fastidies que se ha ido a la misión a la mierda bueno bueno pues parece que seguimos aquí no sé si es que se ha reiniciado mal o algo o lo que puede ser es que me la haya dado como completada y se ha reiniciado justo después entonces esto es la continuación de la misión así que genial vamos a ver si tenemos que eliminar a los otros no veo a nadie mierda están disparando por la izquierda vale muerto eh quien más hay por ahí bueno esto con mi puntería buena yo creo que va a ser mejor con un lanzagranadas o algo así vamos a ponernos ese hostia hay un compañero voy a intentar lanzar lejos y ahora voy a lanzar aquí cerca ese me lo pillo seguro ahí está reventado ya no queda nadie pero me pone eliminados atacantes vamos a ver quien falta por ahí veo compañeros por aquí Erkin este no sé quién es este que está aquí cerca me está disparando a mí o a quien está disparando vamos ah pues no no es enemigo es enemigo toma ahora sí creo que ya está todo vamos a ver voy a poner el chaleco por si acaso no superada toma toma ahora sí ahora sí está superada ya está conseguida me han matado pero hemos conseguido continuar desde ahí y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós desea たい Campus protective yeah es no 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 to